Pero el repaso de cajas quebradas no acaba aquí. Quedan, por ejemplo, Caja Castilla-La Mancha, la primera en caer. Que estén muy tranquilos todos los clientes de la caja y los empleados, porque estamos en las mejores manos que se puede estar, uno de los supervisores del mundo. O Caixa Penedes, con cinco directivos que se garantizaron 31 millones en pensiones antes de cerrar la caja. Pero todos ellos son sólo los secundarios de una historia que tiene un gran maestro de ceremonias. Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid. El hombre que cazaba hipopótamos, osos y leones. El amante del lujo. El que pilotaba a la sombra de un sombrero de paz. Blesa es quien presuntamente organizó la venta de preferentes a humildes jubilados. Mismo que luego alegó ante el juez, no eran tan ignorantes como dice. Podemos pensar que el minorista es un ignorante financiero. Jubilados, personas que cobran una pensión. Habría seguro que hubo quien suscribió en esas condiciones. Pero tampoco un jubilado o una persona que cobre una pensión es un ignorante. Ha acabado huyendo de sus antiguos clientes, que le esperan furiosos a la salida de los juzgados. Su gestión dejó una Caja Madrid enfangada, donde la que se construyó una banquia que cayó. Y que casi se lleva con ella a todo el país. A veces pareciera que el Estado dudara realmente de hasta dónde debería llegar en esto. Yo creo que porque efectivamente muchos de esos cajeros pueden decir que aquí hubo políticas de Estado detrás de su conducta. Por ejemplo, en el caso Bankia o en el caso Blesa, el Estado es cómplice, es parte del escándalo. Entre esta imagen y esta otra han pasado casi 20 años. El hundimiento de las cajas ha supuesto que por primera vez en dos décadas un banquero vaya a la cárcel, aunque fuera por solo unos días. No esperaba una bienvenida como esta, ¿eh? Pero, ¿están pagando ahora realmente los gestores de las cajas españolas arruinadas? ¡Devuelve el dinero, que somos pensionistas! ¡Devuelve el dinero! ¡El dinero! ¡Devuelve el dinero! De momento, parece que no. ¡Cobarto!